Hola a todos. En este vídeo introduciremos los conceptos de divisor y número primo. Recordemos que si A y B son números naturales no nulos, por A, una raya vertical B, indicábamos que A divida B. Esto significa que al realizar la división de B entre A, esta es exacta. Pero en este caso también decíamos que B era múltiplo de A y también decíamos que B es divisible por A. Pues por si fueran pocas, presentamos una nueva forma de referirnos a la expresión anterior. Si A divide a B, diremos que A es un divisor de B. Nuestro interés aquí será trabajar con todos los divisores de un número, ya que ello nos permitirá presentar el concepto de número primo. Así, en el primer ejemplo calcularemos los divisores del número 6. Bueno, como ya vimos en el vídeo anterior, si tenemos un número, siempre 1 y ese mismo número lo dividen. O sea, 1 y el mismo son divisores de ese número. En nuestro caso, vamos de menor mayor, el primer divisor siempre va a ser 1, esto sea cual sea el número, en el caso del 6 también. Seguimos ahora con el 2, 6 dividido entre 2 es 3, la división es exacta, luego 2 es divisor de 6, seguimos con el 3, 6 dividido entre 3 cambia a 2, la división es exacta, luego 3 también es divisor de 6, ahora 4, 6 dividido entre 4, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, nos hemos pasado, luego la división no es exacta, entonces 4 no es divisor de 6, para 5, 6 dividido entre 5, claramente esa división no es exacta, luego 5 no es divisor de 6, y finalmente 6, pues ya sabes que 6 es divisor de sí mismo, también sería divisor. Así, 1, 2, 3, 6 son todos los divisores de 6, tiene 4 divisores. Si seguimos ahora con el 12, bueno, esto lo vamos a hacer más rápido, 1 es un divisor de 12, 2 divide a 12, es un divisor de 12 porque 12 entre 2 es 6, la división es exacta, 3 es divisor de 12 porque 12 dividido entre 3 te queda 4, la división es exacta, 4 es divisor de 12 porque 12 entre 4 es 3, división exacta, 5 no es divisor de 12 porque 12 entre 5 no cabe, la división no es exacta, 6 sí que es divisor de 12 porque 12 entre 6 te queda 2, es exacta, y ahora fácilmente el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11 no son divisores de 12 porque si haces la división no te va a quedar exacta, finalmente 12 sí que es divisor de 12. Entonces tenemos que los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y pasamos a un último ejemplo, el 7, obtengamos sus divisores, 1 es divisor de 7, 2 no es divisor de 7 porque 7 dividido entre 2 no cabe, la división no es exacta, observa que de la misma forma 3, 4, 5 y 6 no son divisores de 7 porque si dividimos 7 entre 3, 7 entre 4, 7 entre 5, 7 entre 6, en todos los casos la división no es exacta, finalmente 7 es divisor de 7, cada número es divisor de sí mismo. Entonces en este caso tenemos que los únicos divisores de 7 son 1 y el mismo. Pues esta es la situación que tiene que darse para que un número sea primo, que tenga exactamente dos divisores, como ocurre con el 7. A la hora de definir número primo consideraremos números mayores que 1, el 1 no se considera, o sea, 1 no va a ser un número primo. Así, si consideramos un número natural A mayor que 1, diremos que A es un número primo si sólo sí cuenta con dos divisores. Ya sabemos que son 1 y el mismo estos divisores. Observa que entonces A es un número primo si no existe ningún divisor de A distinto de 1 y el mismo. Así por ejemplo, ya hemos visto que 7 es un número primo, ya que sus únicos divisores son 1 y 7. Observa también que 2 es un número primo, ya que números menores o iguales que 2 son el 1 y el 2, que son divisores de 2. Luego 2 cuenta exactamente con 2 divisores y por lo tanto 2 es un número primo. De la misma forma se puede ver que 3, 5, el 7 que ya hemos dicho, 11 son números primos. Si consideramos 10, no es un número primo, ya que, bueno, pensemos un poco, 10 es 2 por 5. Luego tenemos que 2 y 5 son divisores de 10. Luego tenemos que 10 tiene más divisores que 1 y el mismo, por lo tanto, 10 como indicábamos, no es un número primo. O por ejemplo, 143 no es un número primo. Si sigues el procedimiento para llegar a ver si es primo, o sea, calculando todos sus divisores, cuando llegas al 11 y realizas la división, 143 dividido entre 11 es igual a 13, es exacta. Luego tenemos que 11 es un divisor de 143 distinto de 1 y de 143 del mismo, y por lo tanto tenemos que 143 no es un número primo. En el próximo vídeo introduciremos un procedimiento para obtener un listado ordenado de números primos, la criba de Erastótenes. Vamos allá.